¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces, Silvia? Me voy. Me aquí para siempre. ¿Que te vas para siempre? ¿Vos te escuchás lo que estás diciendo? ¿Qué te vas para siempre? ¿Una valija? ¡Que te vas para siempre! ¡Inse importe! SR. Es insoportable, Roberto. Es insoportable cómo vivimos. SR. No, vivimos cómo podemos, cómo estamos, cómo nos sentimos. Así vivimos. Ésta es la realidad. ¡Se ha vidrio! SR. Yo te voy a reconocer muchas cosas. No digo que no. Soy hincha pelota. SR. No es por vos. ¡Roberto, no es por vos! SR. No pedí el cambio. SR. A ver si escuchás. ¿Vos querés que yo me escuche? ¿Vos querés que yo me escuche? A ver qué escuchaste. Estoy diciendo que no es por vos, es por mí. Eso es egoísmo. No, no es nada egoísmo. Desde que vine a vivir acá, no paramos de discutir. No pasamos un solo día sin discutir. No lo supongo más, Roberto, no supongo. Espera, Silvia. ¿A dónde vas? Silvia, ¿a dónde vas? Pero, no, escuchame una cosa. Pensá, pensá, un minuto nada más. Un minuto. Basta, ¿sí? Con el corazón, no con la cabeza. ¿Qué es lo que querés que piensas, Roberto? Que no podés terminar esta historia así. Sí, no puedo, no es el final, no es este final. Sí, es el final, Roberto, es el final que yo encontré. No puedo otro. ¿Qué querés que haga? Buscá otro porque tengo que... Pero, ¿por qué tengo que hacer las cosas siempre como vos querés, Roberto? Las hago como puedo. Puro biógrafo, ¿eh? La tenés loca. Seguila, andá, andá. Hola, Wilson. Buenas tardes. Señora, ¿la ayudo? No, gracias. Esto no es el retiro. Esto no es el retiro. ¿Y qué, nos bajamos antes? No sé. Pero, ¿qué, qué? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo te va? Che, tenés levante vos, ¿eh? Estás yendo ni con las minas, ¿eh? Ni con las minas, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué sé yo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Venga, vení! ¡Basta, basta! ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¡Nos quisieron robar! Son amores que vienen y que van Son amores que siempre volverán Hay amores transparentes Hay amores decadentes Solamente son amores nada más Son amores que vienen y que van Son amores Vamos, vamos a salir de esta cueva de comadreja Dale, querido Mirá la cara de felicidad que tenías en esta foto Un canto a la vida Vamos como unas empanadas, una pisita No, ni una empanada, ni pisita, ni canto a la vida Ni tal, tómatela, tómatela Está bien, como yo soy íntimo amigo tuyo Capaz que te querés desahogar ¿Qué sé yo, viejo? ¡No! No entendés nada, Galavito Por acá, vení Nosotros no somos amigos Nosotros somos colegas Roberto Sánchez, que vendría a ser yo No tiene amigos La vida lo condenó a la soledad de Roberto Sánchez ¿Me entendés? No tiene amigos, no tiene hijos No tiene un perro, no tiene nadie No tiene nada, Roberto Sánchez Pero espera, yo se botas así por lo de la... No estoy nada, ¿qué es Silvia? ¿De qué hablas? Oime, yo tengo una prima, hermana bancada ¿Qué? Basta, Galavito Basta, no quiero otra vez mi libertad Quiero estar tranquilo Basta, basta de mujeres para Roberto Sánchez No naciste para estar solo Porque yo te conozco Tomásela Te estaba contando, mi amor Que no sabés qué especial Y qué distinto fue el parto que tuve hoy Porque... ¿No sabés el amor? El amor de ese matrimonio Era... Era conmovedor, te juro Qué bien Y era su sexto hijo, ¿sabés? Y era como si fuera la primera vez que estaban pariendo Era... No sé, fue diferente Fue raro Y lo que yo sentí Porque nosotras las parteras En realidad siempre Contenemos a las madres Y estamos al lado de ellas Y yo no Yo esta vez sentí Que ella Que esta mujer En todo momento Me dio valor a mí, ¿no? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Le decís a Rita Que me traiga un vaso de agua Un par de aspirinas Y se me parte la cabeza? Rita ¿Le traes al señor Un vaso de agua con aspirinas? ¿Puedo seguir? Está esperando algo, Rita Que me dé las gracias Rita, eh... Yo estoy hablando Algo importante con el señor Así que por favor Nos... ¿Me puede dejar solos? Buenas señoras Tengo que atender Atender, por favor Bataini ¿Cómo va? Sí, claro que nos vemos En la cancha Eh... Un segundito nada más Bataini Ya estoy con ustedes, ¿eh? ¿Otro parto? Otro parto Se ve que hay mucha gente Con ganas de complicarse La vida así Por suerte Bueno, espera, espera ¿Qué pasa? No trabajas así Da un peso Bien Bueno, muchachos Acá tienen la suite Exclusiva, ¿eh? El jacuzzi Lo tenemos en el fondo Guarda Bueno, no me la critiques Que si me ponen la gamba por mes Soy yo acá, ¿eh? ¿Qué? Hay que tener cuidado Loco, en Buenos Aires Sí, decímelo a mí ¿Sabes lo que pasa con estos pibes? Se bajan de un micro Con el cartelito Que dice pueblo Y te quieren afanar ¿Entendero? ¿Cómo dijiste? Con el cartelito que dice qué? Que dice pueblo Pero, ¿eh? Porque son ya fuera Claro, pero, ¿eh? No se me ha ido Para nada, para nada ¿Viste? Seis horas de micro Cuarenta grados de calor No había aire acondicionado En el micro ¿Viste? Encima no quieren afanar Es plena nube del día Bueno, bueno, bueno Si vas a ver todo tan oscuro Sí, sí Ah, bueno, sabélo todo Decime vos que es lo claro A ver, decime que es lo claro Escucha No seas roñoso No seas roñoso Ya me tenés cansado Todo el viaje tirándote pedo Yo ya no te aguanto mal Los pedos Estos son ya los feos que son Son más feos que la cara de este Perdón, ¿vos estás hablando de mí? Sí Me parece que no me reconociste, ¿no? No ¿Quién sos? Se hace que no me conocen Yo soy Pato Guillán Representante de jugadores de fútbol Tengo el movicon abierto Las 24 horas Me podés llamar en cualquier momento Yo sé, chicos, que en este momento Ustedes no existen Pero conmigo van a llevar muy lejos Primera A, primera B, primera C Donde quieran quieran jugar Me piden Ojo, ojo con este Que lo voy a chorear de verdad ¿Yo a vos te choreé? ¿Yo a vos te choreé? ¿De qué? ¿Qué estás hablando? Si yo a vos te choreé ¿Dónde estás jugando vos ahora? ¿Y por quién? A ver si resulta que ahora Yo estoy donde estás gracias a vos ¿Y si no podés jugar? ¿Qué te decís? Tendrías que estar en Rosario En tu pueblo Zapatos En serio, loco Tengas cuidado Tengas cuidado con esto Pará, pará, pará ¿Vos estás allá en el club? Más bien, loco Vamos, vamos Yo entiendo que le pasaron cosas feas Que lo chorearon Pero la van a pasar bien, loco El técnico es recopado Los pibes son recopados Los pibes linchados son recopados ¿Entendés? Coco, loco Ojalá que sea como vos de chico Que empezamos bastante mal Hay que más de que la pasé recién Bueno, bueno, bueno Eh, cambiamos de Zulky Hagamos eso que dice tu hermano Como dicen ustedes en el campo Cambiemos de carreta Cambiemos de lugar Nos vamos de Pepe Pepe Como te gusta a vos que siempre vamos Eh, 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 perdón Yo escuché mal O Pepe Pepe Hablamos en el mismo idioma Estamos hablando de mujeres Chicas, chicas, chicas Vamos Eso me gustó Eso me gustó Si hay la gana que tengo Que hagan el caracolcito ¡Ay, caracolcito! ¡Qué lindo! ¿Qué es el caracolcito? Otro día te pléico No puedo perder tiempo Vos vas a ver el tendal El tendal de mujeres Que dejan a los boluditos del campo Sí, sí Bueno, vos ya sabés cómo es esto ¿Eh? Ducha, chicle Y la matás Me pretás la camisa esa Que sea la última Que sea la última vez Que me tratás así Delante de mis representados ¡Aguau! 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 El jugador va a ser ¿De cuánto es Amo? ¿De cuánto es Amo? ¿De cuánto es Amo? ¿De cuánto es Amo? Hola Hola Juan Aroncrito Martín Pablo Chicos, pasen Pasan Están bien Gracias Mirá el boliche Van a jugar en primera Está bueno Si le gusta el boliche No, no Mirá Mirá, mirá 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 ¡Ah, Dios existe! Dios existe! Bien ¡Ah, papá! ¿Qué pasó con él? No hay nada, bombón Todo bien Todo bien Ah, me vas a secar Me vas a secar Dale Fíjame Dale, si no me voy a resliar Sí Bueno, ahí te seco Un poquito más Estás amando un poco Sí, bueno ¿Sabés bailar? Sí, sé bailar Sí, sé bailar Sí, sí Tengo un movimiento pelico importante Pelico Me despido mucho igual Pues nada Lo como que querés atacar Ese dos nueve El nueve juega en el área Contrario, no en su área A ver si entende No tenés que atacarte Con pelos guantes Ya va más tarde Tiene una reunión Me llama más tarde Che, Coco No pasa el dedo Matioli acá Lo apagó Hola Lo apagó Es un estúpido Hola No me puede hacer esto Brigitte Brigitte Te presento un amigo Martín Un compañero nuevo Va a jugar con nosotros Hola Llegó recién Chao Chao Esta es la hija Del vicepresidente del club Ah, mirá vos La mataste, papá ¿En serio? ¿La mataste? ¿La tenés ahí? ¿La tenés ahí? Es toda así Es toda así La mía Yo la pongo ¿Sabés por dónde me la pasa? ¿Qué te tomas todo así? Tomás algo No, no No voy a ir a bailar Soltame Porque no voy a ir a bailar Dale que ¿Algún problema? ¿Qué pasó, hijo? ¿Eh? ¿Yo te llamé? ¿Yo te pedí algo? Ah Yo tampoco te pedí nada, flaquito Bueno, me toqué, cara del pargata ¿Sabes? ¿Sí? ¡Ah! 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 Pará, pará, pará. ¿La mía? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Me pido que le paga. Ay, necesito tomar aire. Sí, sí, hace como un calorcito acá. ¿Vos tenés algo que hacer? ¿Ahora? No, como hacer no tengo que hacer nada. Pero mi hijo es lo que tiene mamita. Mamita tiene que ser el auto. Te llevaste a casa. ¿Cómo que tú no llevas la casa? ¿Vos tú? No, sí, no puedes. Uy, mis zapatones. ¿Eh? ¿Lo tenés puesto? Cuidado. Te vas a lastimar. Dejamos la puerta abierta. No me importa nada. No, no, no. Ya me robaron esta ciudad como peligros. No, pero no te vayas. Esperamos acá. Ahora vengo. Ahora vengo. Ahora, ahora. Ahí está. Ahí está. Eh, eh, eh. Mi... Michi. Michi, ¿el baño de dónde está? Michi. Son amores que te llegan de verdad. Son amores que te hacen despertar. Son amores que vienen y que van. Son amores. Son catas. La bolsa la tiene catas una. Don Roberto. Sí. Tome. Ah. Gracias, sí. Qué matecito ese, eh. Mmm. ¿Cómo está? Mmm. ¿Qué le puso? La bombilla. Eh. ¿Está bueno? Gracias, eh. Oiga, ¿la patrona se le fue de viaje? Sí, de viaje se fue. Sí, sí. Sí, sí. Yo me di cuenta, ¿sabe por qué? Porque la quise ayudar con la valija y no me dejaron porque la ayudó el... El remisero. El remisero. ¿Quién va a ser? No sé si era remisero porque ella se sentó adelante con él, eh. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo? Sí, un muchacho rubio, muy bien vestido. Se ve que va al gimnasio todos los días. Está cerrado, pero él va. Ya sé quién está. Es un compañero de ella. De, de, de... Compañero de... De trabajo. De trabajo. Permiso. Difícil, eh. ¿Qué? ¿Qué? No digo difícil el partido que tiene que dirigir esta tarde, ¿no? Sí. Dificilísimo, buenísimo. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Lolita. Que los cumplas, feliz. Gracias. De nada. ¿Te gustaron? Son preciosos. ¿Listo? Gracias. Se lo mandé a hacer a... a mi ofegra y preferido. Y cuando me lo estaba mostrando, terminado, apareció una clienta diario, lo vio, y dijo, lo quiero, lo quiero. Y yo dije, no. ¿Esta tiene dueña? Ajá. Se llama Lola. Lola. Espera. A ver. A ver, a ver, levantate. Ahí está. Ahí va. Fácil. 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 Mi amor, me encanta. Te amo. Yo también. El Pablo Matarado no puede ser. Pero, loco, dejárosse de abrir con alguna mina. Martita, Silvio, ¿cómo andas bien? Bien, bien. Silvio, ¿cómo andas bien? Silvio, ¿cómo andas bien? Bueno, está bien. Pero me dice Martín, me voy con una mina, y yo me quedo tranquilo. Loco, se va a ver a mí, hermano. Buenas tardes. Venga. Pará. Pará, pará. ¿Qué? Me quiero matar. ¿Qué pasa? No. No, no, no. Siempre lo mismo acá, viejo. Por favor. Por favor, Dios. Por favor, te lo pido. ¿Qué te falta? La plata. La plata. La plata. Bueno, pará. Calmate. Calmate. ¿Por qué no le pusiste candado? ¿Qué había que ponerle candado? ¿Y no? Sí. Ahí encima mi hermano que no aparece. Hola. ¿Querés una becetita? Escuchame. ¿En serio te lo digo? Ay, no, no. Prefiero que me digas quién sos primero. Christopher. Me llamo Christopher. Eh, ¿por qué no te vestís y salís de la pileta? Christopher, por favor. No. Si me lo pedís. ¡Ah! No estaba tan bien hace un ratito. Ya salgo, eh. Ya salgo, eh. Un momento. Tenés un toallón ahí, si querés, eh. No, pero... ¿Vos decís que me alcanza? ¿Qué hago? Ay, mamá. ¿Por qué te reprimís? Mirame un poco. Hola. Hola. Quinto mensaje. Morite, forro. Hola, mami. Buen día. ¿Cómo le...? Mamá. Hola, mami. ¿Cómo te va? ¿Querés tomar un café? ¿Quién es ese tarado que está ahí en la pileta? No sé. ¿Cómo que no sabés? No, no sé. Mamá. Estoy harta que traiga gente que ni siquiera sabés cómo se llama esta casa. Si, ¿sabés? Si tu papá no me atiende los llamados telefónicos, no va a haber más casa. ¿Por qué no lo dejas tranquilo, papá? Dejalo en paz, pobre hombre. Porque es un turro. Ni siquiera piensa en vos. No, a mí no me metas en el medio, eh. No me metas en el medio. Cuando vos tomás, decís boludeces y después no te acordás de... Mirá lo que es tu cara, mami. Te falta una lente de contacto. ¿En serio? ¿Me queda bien? ¿Por qué no te vas a acostar mejor? ¿Por qué no me dejas de joder mejor? Bueno, yo me voy, eh. Perdóname, ¿vos me dijiste que te llamabas? ¡Imbécil! ¿Qué es un hombre? ¿Por qué no te vas, eh? ¡Andate! ¡Candela! Chau, Candela. Yo no sé por qué siempre soy yo la mala de la película. ¿Querés un café? No. La puerta... ¿Está llena? Sí. Ahora. ¡No, ahora! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Tranquilo, Bataini, tranquilo. Ya se lo dije por teléfono. Está todo bajo control. ¡Vamos, Petiso, eh! Me da un poco de miedo este Sánchez a mí. ¡Vamos a disfrutar del partido! ¡Vamos, Bataini! Muchachos, vamos a poner las cosas en claro. Hoy tengo un día de mierda, eh. Así que no me jodan. El primero que me hace calentar, lo raste. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer el sorteo. Vamos. Sáquen. Suerte. 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 Y se viene San Alonso con el Berni, aquí está Romero, allí está Valdeo Rodríguez Por aquí aparece Puccineri, la ventaja, que Arana Zuller, otra mano intencional de Morel Rodríguez Por una tarjeta, una Ya están los careciadores, en el área, o Alaro va a ir, no, viene el centro, allí llega Valdez Aquí no tiene Michelini, viene Puccineri Señoros y señores de Puccineri, salva a la arquera con la ropa ¡Gooooool! De San Lorenzo del Magro ¿Cómo crees? Siempre es lo mismo, no tiene que pasar a nosotros ¡Va el Burrito! ¡Impresionante, Chino Saja! De Morel, sigue Morel Rodríguez, y ahora Arbito lleva Arbito, ¡pa! ¡Pah! 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 ¡Sacaba a Bichemini! Contro Las Saja, se queda dolorido en el área ¡El medio, que ambita Eduardo Germán Caudet ¡La pelota que llega para Caudet, allí va Caudet contra el네요 de NOAH! ¡Aferta fue el viejo! ¿Qué querés? Los anteojos ¡Mira votre ID! ¡Mira para la tarjeta este! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! No sabrá pegarle de chanfle Cardete al aro Buscando el primer palo Y no vendrá el centro Porque van a buscar de cabeza No Cortega con Cardete Y gol Y gol Y gol De River 44 minutos En el primer tiempo Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre Son amores Que vienen y que van Son amores Tiene que aprender Le falta mucho En un balde Le ponen un balde Corre, corre, corre Corre, corre El vago está cansado Segundo tiempo 40 grados de calor Y el cambiazo en el palo Parecía posición adelantada De cambiazo Después lo vamos a ver Increíble no hacer un gol Desde ahí El equipo de River Costa, Costa, Costa Costa, Costa Penal dice el árbitro Penal dice el árbitro Penal para San Lorenzo de Magro Sánchez siempre tiene que dar la no Así lo tocó Mancha de Cobro Es una cosa de loca Lo puede hacer Hijo Lo mío es ¿Qué? Mi tío Sánchez ¿Qué va a ser tío? Mentira No es mi tío No es mi tío En serio Por ahí fue penal En 5 Valveto ¿Cómo puedo creerlo? De San Lorenzo de Magro San Lorenzo 2 River 1 ¿Qué va a ser? ¿Se puede saber dónde mierda te metiste? ¿Y qué? No me mire eso Si te lo estoy preguntando en serio No es un vigilante ¿Quién le paga a esto? Yo no vi penal, ¿eh? Por la pena que no crees No te la agarrés conmigo, Sánchez Escuchame una cosa, Peruchín ¿Sabes qué? Fue penal, ¿sí? Fue penal, ¿ok? Muy clarito Mirá Lo vio todo el mundo Lo agarraron de la camiseta ¿Sí? ¿Ok? Si tienes problema en tu casa No lo traigas a la cancha ¿Está claro? No me saques, Beruchi ¡No me saques! Perdón, perdón, perdón Perdón, Pablito, pará Yo no entiendo bien ¿Vos me estás diciendo Que perdiste la billetera Con los últimos 130 pesos roñosos Que nos quedaban? ¿Eh? A ver, pará, pará, pará Martincito No me aguda Explícame bien No me aguda ¿Vos me estás diciendo Que te robaron el bolso Con la cosa que tenías adentro? El bolso lo robaron a los dos Porque el bolso lo dejamos a los dos ahí En cambio la billetera la perdiste vos Porque vos sos un irresponsable Que no crece más Porque sos un chiquilín, ¿entendés? Sos un nabo, ¿eh? Y eso me da bronca ¿Me querés decir dónde vamos a dormir esta noche? ¿No te llevo plata? No, no, yo no sé dónde vamos a dormir ¿Qué vas a saber vos? Enano ¿Méteno? ¿Qué dijiste? Enano te dije Petizo te dije Si me digas metro te dije Corcho culo, papado ¿Eh? ¿Querés escuchar otra vez? Papato No, no ¿Quién tiene parada? ¡Peloteo, tele, boludo! ¿Qué no lo he dicho? ¿Qué no lo he dicho? ¿Qué no lo he dicho? ¿Qué? Papado Te voy a matar 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 Mírate fuerte La próxima tengo un agujero en la cabeza ¿Me escuchaste? Bueno, bueno Tranquil ¡Me sacás! ¡Me ponés loco! Bueno, pero ¿qué querés que le cuente a mamá? Yo la llamo y le cuento a mamá Te voy a dormir Te estoy hablando en serio Si te estoy diciendo que tengo la solución Tengo la solución, hermano ¿Querés ir a dormir en un paraíso Y no es tan posible que estamos durmiendo? ¿Puedo decir algo? Casi me rompe el televisor Solo pagamos el tratoado Ahora me caliente yo Tomatela Tomatela Es un problema familiar Es un problema familiar esto No grites que me pone mal, compañero En serio ¿Vos entendés que no tenemos plata? Imbécil ¿No te dan tu tienda gratuita? Es porque yo te estoy diciendo En algún momento mencioné algo de pagar No te dije nada Es todo gratis No, Pablo, Pablo Por favor, Pablo Una bien, o sea, en serio ¿Vos te pensás que te volviste loco? ¿Eh? ¿Qué te quedó? ¿La alcohol de la noche? ¿A vos encima? ¿Vos te pensás que yo me iba a meter en la casa de una mina? Que no conozco ¿Eh? Que estuvo con vos Me da asco que estuvo con vos No quiero estar con esa mina ¿Entendés? Aparte yo no vine a mendigar nada de nadie Acá ¿Me querés acompañar? ¿Vamos a buscar la billetera? ¿Para nada más? ¿No? ¿Vamos de la mano? No, no me... No, porque ya, ya ¿Viste? Se da el límite de esto La señora no se encuentra No tengo idea Que ahora va a volver Bueno Bueno, gracias ¿La esperamos? No Caralba, boludo ¿Qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Volver mañana? Ah, sí ¿Y hoy a la noche no te dormimos? ¿Qué sé yo? Pablo, ¿qué te pensás que soy yo? ¿El gordo libro de Petete? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No era el libro gordo de Petete? ¿O lo cambiaron? Igual yo te voy a decir una cosa, eh Responsabilizate, hermano Responsabilizate porque vos sos el mayor Y vos le prometiste a mami que me ibas a cuidar Ey, que me ibas a respetar en la vida como en la muerte En el cielo como en la tierra En el baño ¿Qué querés? Pérez, boludo Vení 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 Firme aquí, por favor Sí Sí, gracias Gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal, Sánchez? Bien, bien, muy bien Estuve en el partido hoy, te voy a dirigir Ah, no me digas, ¿sí? El penal fue... Fue dudoso ¿Dudoso? No fue Ah, dudoso, mirá Mucho más dudoso, Carmona Es como ganaste vos Las elecciones de esta entidad y nadie dice nada Las elecciones fueron limpias y dentro de los estatutos Lo que te digo es que tu actuación de hoy va a ser tratada en la reunión Fue penal Fue penal Se lo discuto a quien sea, como sea y donde sea, ¿eh? ¿Ok? Fue penal Buenas tardes, Carmona No te olvides de la reunión, Sánchez Hablando de olvidarse, me hiciste acordar otra cosa No te tengo miedo, Carmona Ni a vos ni a tu gente ¿Sí? Mirá, a mí no me preocupes Y lo único que te digo es que andá con cuidado Porque los muchachos de la barra brava están un poco nerviosos, ¿sabés? Amigos tuyos Digo, lo de la barra brava, ¿no? A mí no me vengas con eso Yo no me voy a hacer responsable porque unos muchachos te aprieten por las cagadas que te mandás Carmona La gente como vos es la que hace mierda el fútbol Buenas tardes Para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar No, 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 ¿qué haces? Lo voy a mandar Me vas a romper, me vas a romper todo Sí, te lo robaron, pero tú Sí Ah, hola, hola Acá vive Roberto Sánchez, ¿se referí? Sí, pero no está Ah, no está No sé No, lo esperamos acá Yo acá No, no, no Bueno, gracias Gracias ¿Tenés chile? No No, vos tenés chile Lo tengo Permiso ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué es esto? ¿Un picnic? ¿Un camping? El reglamento de compra y petarios de este edificio dice en el inciso 114, apartado 12 que no se puede estar más cerca de 200 metros si no hay ninguno de los inquilinos y o propietarios Así que se me mandan mudar de acá inmediatamente ¿A 200 metros, hijo? Como mínimo ¿Bajiste el metro, Pablo? Sí ¡Taxi! ¿Qué hacemos? No lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. ¿Se lastimó? No, no me lastimé, estoy bien, pero le ruego que utilice los espejitos, mire para atrás, están para eso los espejitos. Está bien, ahora, ¿me deja estacionar, puede ser? ¿Eh? Si me deja estacionar. Claro, sí. Acá. No se lo ca que le ayudo, porque va a terminar el día el arquero, si no veo que está para atrás, pero vamos a hacer una cosa. El volante a la derecha. A la derecha. A la derecha, ahí va, ahí va. A ver, permítame que haga isotope. Ahí está, ahí está, listo. Vos la primera, que es el numerito uno. Ahí va, ahí va. Larga el traje. Acelera, 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 acelera. Viva el coche, ahí está, ahí está. Ahora, endereza el volante, para la izquierda, un dele, ahí, ahí. Ahora ponemos marcha atrás, la derecha. Es que está amable. Para arriba, ahí está. Listo. Como viene, un poquitito para la derecha. Sí. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás. Para atrás. Dele, 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 todo, 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 acelera, 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 acelera. Endereza el volante. Endereza el volante, ahí está, ahí está. Poco más atrás, más, 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 más. Ahí, prene, 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 prene. Ahí está. Primero, otra vez el uno. Ahí va. ¿Otra vez? Otra vez, sí, que quiere. ¿Qué se cree que es esto? Dele, 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 dele. Ahí, 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 ahí está. Un poquito para atrás, tocasito, tocasito nomás. Dele, 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 esto. Listo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Fuera. Venga. Gracias. No hay por qué. De verdad, muchas gracias. De nada. ¿Documentos? Hola. Hola. Feliz cumple. Gracias. ¿Te estaba esperando? Sí. No, estaba estacionando. Eso. ¿Y tardaste un poquito? Ay, qué malo que fue. Vos sabés que tengo un problemita de lateralidad, ¿no? Me gusta tu lateralidad. Me gusta, me gusta. ¿Sabés qué? Quiero pasar por casa antes a cambiarme la camisa, ¿sí, mi amor? Ah, bueno, dale. Dale, vamos. Total es temprano. Todavía para comer, ¿no? Lo importante es que la hierba esté hinchada. Así que se hinche. Le tenés que echar, primero, agua tibiecita, ¿sabés? Y después recién se va calentando la cosa. Pero fundamentalmente, el tema de la boca, cómo se agarra la bombilla, a ver la trompucha, así está perfecto. Ah, bueno. Después seguimos con la clase de mano. Gracias, Wilson. Chao, que pases muy bien, ¿eh? Chao. Veo que no pierda el tiempo, Wilson, ¿eh? Es que la vida es corta, Sánchez. Y no solamente la vida es corta, te digo. Sí, la vida. Hasta luego. Ah, Sánchez. Sí. Lo vieron a buscar un par de energúmenos, ¿eh? Sí, ya sé quiénes son. Ah, ¿sí? Sí. Yo los eché de acá porque no me gustó para nada la pinta que tenían. Llegan a volver, me los mandan, ¿ok? ¿Estás seguro? Sí, son barrabrabas. Cagamos. No, no cagamos nada. A mí no me van a patotear. Bueno, está bien. Si llegan, yo los aviso por el portero eléctrico, ¿sí? Y si prensa ayuda, ya sabe, mire. Quédese tranquilo, Wilson, que yo me peino solo. Pasa, mi amor. Gracias. No tardes, mi vida. No. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla lo linda, que lo cumpla feliz. Qué marido que te dice. Feliz cumple, Lola. Ay, Carmen. Gracias. Mamá, para vos. Lo voy a abrir después. Bueno, está bien. Hola. Papi. Que seas muy feliz. ¿Cómo estás? Más o menos. Pasa. Mamá. Mamá. Mamá, ¿otra vez mamá? Sí. No, no, mamá. Sí. Sí, yo te lo llevo. A ver, dale. Así vas a atender. Ponernos ahí arriba de la cama, cuando me gusta a mí así. Después los abro, ¿sí? Yo te los acomodo, mi amor. Gracias. Feliz cumpleaños, Lola. Soy la mujer de Celso Bataini. ¿Te acordás de mí? Sí, sí. Ella es María Cristina. Lo mismo es María Cristina. La señora de Marengo. Sí, no sé. El fin de año, la fiesta de la entidad. ¿Te acordás? Sí, 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 claro. El cumpleaños. Es divina, es divina. Sí, es divina. Ah, me lo regaló, Guille. Ah, me lo regaló. Ah, me lo regaló. Dejame pasar. No me importa que hay una fiesta. Dejame pasar. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá? Quiero que me contesten los llamados. Perdón, ¿cuál es el problema? No es tu tema. Es mi casa. ¿Estás segura que es tu casa? Porque por ahí este la puso a nombre de otra. Eh, mirá. No, no, déjame a mí porque yo no me voy a permitir que haya... No, no, déjame manejar esto a mí. Michi, vení para acá. ¿A dónde me querés llevar? No, no. Soltame, os grito, grito. Eh, por favor, es mi cumpleaños. Yo les pido, por favor. A mí no me importa ni que es tu cumpleaños ni esta fiestita careta. Vos no me importás nada. Yo a vos no te hablo. ¿Y querés que te diga algo? Si sos feliz con este crápula, sos tan crápula como él. Bueno, terminala ya. Y si no lo sos, Lola, cuídate. Cuídate mucho de Guillermito Carmona. ¿Sí? ¿Roberto Sánchez? Roberto Sánchez. Ah, te estábamos buscando. Me encontraron. ¿Podemos pasar? Sí, cómo no. Pasen. ¡Vamos! 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 No solo hasta el amanecer. Sigo soñando con volverte a ver. Aprender de los errores y olvidar viejos rencores. Y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad. Son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores. Son amores que te curan los dolores. Y te llevan de hecho hasta la mitad. Son amores que vienen y te van. Son amores que te gustan los dolores.